Cinta, una prueba tremendamente difícil, una prueba complicada, la prueba que por lo general siempre lo define todo. Cae Daniela y ahora es el turno de enfrentar esta cinta, imposible, ahí va este hombre que va lento, avanza un par de sentimientos, cae lamentablemente, parte su compañera Daniela, que están enfrentando a Daniela Vargas, esta última posibilidad de quedarse en calle 7, ahora en minutos un eliminado, Jean-Philippe. Así es, 20 segundos, cae nuevamente en la cinta Daniela, esta pareja ha dado bien el día de hoy, pero ahora es cuando hay que amarrar los puntos, cuando hay que amarrar la victoria, Nicolás. Nuevamente va a enfrentar la cinta Daniela, una chica que avanzó varios centímetros, varios metros, Daniela te cuento, es hora de arriesgar, si quieres estar en calle 7, debes arriesgar, cae Daniela lamentablemente. Nuevamente Daniela al agua, el enmarcarado le da algunos consejos, la mira, la observa, serán 3 minutos para cada pareja, 3 minutos para cada pareja. Chiquillo, alguien que dejó la sangre en esta competencia fue Damiano, pero no era él, no riegue. Un minuto se cumple, nuevamente al agua, nuevamente al agua, la cinta es tremendamente difícil, es complicada André Echevert, ¿cómo te viste bien en esta prueba? Chicos, algo muy importante es partir, unos 3 pasos firmes, luego se equilibran, pero si parten mal, no van a llegar ni a la mitad, ¡vamos chicos! Ahí va Daniela, lento, pero seguro, cae lamentablemente, va su compañero ahora, corre la mirada, fíjale un punto en el horizonte, va avanzando, se tuerce, cae lamentablemente, ¿están avanzando un poco o es idea mía Jean-Philippe? Están avanzando un poco, están arriesgando un poco para ser más específicos, un minuto con 35 segundos, cae nuevamente, no logran ni dar los pasos esta pareja, se vean dado bien el día de hoy, si no arriesgan ahora todo el esfuerzo del día, se va a la chuña, ¿cómo se dice? ¡Vamos chicos, un poco más de corazón! ¡Se van a caer, salen rápido a la piscina! Ahí va Daniela, que vuelve a caer lamentablemente. Chiquillos, solo llevan dos metros, esta prueba, si no logran la repetición, por lo menos pueden lograr distancia, si no hay técnica, utilicen el riesgo, ¡vamos! Un minuto, queda menos de un minuto ahora muchachos, 55 segundos, hay que arriesgar, hay que arriesgar, hay que atreverse, hay que perder el respeto en la competencia de Calle 7, ¡mira, mira, mira, mira! ¡Logró sumar algunos metros! Suma metros Daniela, y ahí va su compañero, que quiere pasar la cinta y cae lamentablemente, la ansiedad lo está matando, la ansiedad lo está matando a este hombre, pero va a Daniela ahora y a Felipe. Dos minutos, con 30 segundos, le quedan 30 segundos, nada más Nicolás, 30 segundos, nada más en la pareja, hay que esforzarse muchachos, hay que capitalizar lo hecho, lo positivo del día de hoy. ¡Ay, lamentablemente su compañero Daniela, que es la que más ha avanzado, son tus últimos segundos, pueden ser tus últimos segundos en Calle 7, arriesga Dani, vamos para adelante, ¡ay, lamentablemente ya, Felipe! Así es, le quedan 5 segundos, 5 segundos, ¡y al agua! Se acaba el tiempo, nos vamos a la próxima pareja, juez Lidia. 3 metros 20, fue lo realizado por la pareja anterior, 3 minutos y la cuenta regresiva, a partir de ahora muchachos, cae Nicole Gómez y este hombre que representa a Arica, este hombre del norte quiere avanzar, va para adelante, va para atrás, ¿lo puede hacer? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Al agua, al agua, Arica! ¡Al agua, Arica con todo! 12 minutos por 40 segundos, ahí va el trabajo de Nicole, sobre la cinta, hay que mantener el equilibrio, se cae Nicole, avanza y suba metros Nicole, y aquí está el hombre que representa al norte, sigue. Ahí va el hombre, ahí va el hombre, va avanzando a Riega, y lamentablemente es turno para su compañera Nicole, la cantante Jean-Philippe. Dos minutos, con 20 segundos, ahí va Nicole, 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 ¡mírala, mírala, mírala! Logró avanzar tres cuartos Nicole, el turno nuevamente para Sebastián Macaya, que viene del norte, se cayó Sebastián en la cinta, y de pasadita le dejó mojado como si estuviera visitando las cataratas de Iguazú, Nicolás. Va Nicole, que arriesgó y avanzó, y ahora va Sebastián, este hombre a Riega, Seba, que pueden ser tus últimos minutos en Calle 7, vamos para adelante, no tengas miedo, ahí va Seba, ¡cae, cae, cae! Nuevamente Macaya, al agua, un minuto con 40 segundos, le reta a esta pareja, todos luchando, todos esforzándose por formar parte de la sexta temporada, al agua nuevamente, Nicole. Aquí está Tamara, que le quiere dar una regla larga, extensa, ¡vamos Tamara! No tengas miedo a caerse, ¡muevensela! Ahí va el trabajo, en un minuto con 24 segundos, Nicole, avanza, mira, 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 bueno, Nicole logra avanzar tres cuartos, turno nuevamente para Sebastián desde Arica. Un minuto, ¡cae! ¿Cuándo queda un minuto con 7 segundos, Jean-Philippe? Un minuto con 7 segundos, cada vez le reta, le queda tensión, le queda ahora, un minuto muchachos, los últimos 60, los últimos 60 para entregarlo todo. Ahí va este hombre, toda la primera pasión conectada con él, va, va, riega, riega, cae lamentablemente Jean-Philippe. Cayó al agua, lamentablemente Sebastián, pero es el momento de arriesgar, es el momento de entregarlo todo, porque faltan solamente 40 segundos. Nicole se va al agua también, ¡vamos muchachos! ¡vamos muchachos! Ahí está Sebastián, paso a paso va Sebastián, cae lamentablemente, turno para Nicole. Esta pareja está riega, no se nota que quiere estar en la 6 temporada, Jean-Philippe. 25 segundos, Nicole nuevamente en la cinta, cae Nicole, Sebastián de Arica, va avanzando, Sebastián, 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 logró sumar unos buenos centímetros. El juez asistente quedó empapado, le decimos desde ya a vestuario que le unguen unos cachuchos, como si estuviese en el splash, queda ahí, cae Nicole, lamentablemente. Y ahora va Sebastián, queda un segundo, ¡tiempo Sebastián, que pasaste al último hombre! 5 metros 50, nos vamos a la próxima pareja. Se prepara Sabiera con Eduardo, atención muchachos, 3, 2, no, 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 continuamos mañana, nos pilló el tiempo. Muchas gracias por la sintonía, son los nuevos 14 jóvenes luchando por formar parte de Calle 7 en la 6ª temporada. Son grosos, son taquillas, estos Calle 7 echados. 3, 2, 1, ahora. Ahí va Carina, avanzando en la cinta, Carina, 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 logra avanzar a un buen trecho para hacer la primera vez, Riggio. Claro que sí, 2 minutos con 50, Felipe Ladrín, quiere tratar, quiere pasar la cinta. Sigue pasando la cinta Carina, Juan Pablo Alfonso pendiente de Carina. Vamos Carina, nosotros te conocemos de antes, sabemos que eres muy aferrada. Dale con todo y pasa esa cinta, dale. Carina Larraín, esta mujer que viene desde Venezuela, complejo suelo en Calle 7. Estuvo un tiempo también en pelotón, pero es ahora en Calle 7 cuando tiene que demostrar que se la puede por la competencia. 2 minutos con 20, la cuenta es regresiva en este momento. 2 minutos con 17 segundos, Carina, tratando de pasar una amiga que llegó de Venezuela para quedarse Felipe. Trata de pasar la cinta a riesgo a hombres, o no estarás en la ceja temporada. Un integrante que ya está con nosotros. 2 minutos, la frase típica es conchale, conchale, vale que se va al agua nuevamente Carina Larraín. Vamos Carina, Carina, Carina mírame, ensayamos puesta en la plaza, vamos, la pasada en la plaza, que es lo mismo, concéntrate. Olvíate el puro y las cámaras, vale. 1 minutos, no veo un despliegue de esfuerzo, no veo la entrega total, Mauro Bojas. Vamos chicos, luchan con esa cinta, parte del respeto a la cinta, así podrán pasarla, vamos chicos. Cae Carina al agua violentamente, se pega con la cinta fuertemente, pero ella está arriesgando, así se pasa la cinta en Calle 7. Cada caída destaca las ganas de estar en Calle 7. Se viene la sexta temporada, señores y señores. 1 minuto con 15 segundos, Carina Larraín, ahora sí va, esta muchacha está imbatible. Va, va, avanza, prácticamente, avanza solamente unos centímetros en relación a la marca que ya estaba estipulada. 1 minuto, 1 minuto. 1 minuto, como dice Jean-Felic, nuevos 14 jóvenes tratando de estar en Calle 7, luchando para quedar. Se viene la sexta temporada, hoy se da una pareja. Tenemos la repetición de la caída de Carina, vamos a verla más rato. Felipe sigue pasando la cinta, 40 segundos, si no la puede pasar Jean-Felic. No veo riesgo hasta el momento, sobre todo por parte de Felipe. Carina se entrega más en la cinta en este momento. 30 segundos, avanza un poquito más, sumó un poquito más. Hay que estar, muchachos, conscientes de que estos pueden ser sus últimos segundos por el sueño de la sexta temporada. Claro que sí, Felipe, trata de avanzar un poco más, tiene que salir. Carina, trata de arriesgar en esta parte de la cinta. Esta puede ser tu última pasada. Felipe, este es tu pasaporte para la sexta temporada. Trata de lograr la cinta, se devuelve, Felipe, detiene la cinta. Y atención, que se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Y me gustaría hablar con Carina Larraín, que está algo molesta, lanza el casco. Carina, por favor, acá. Carina, te golpeaste muy fuerte, quedamos preocupados. ¿Te encuentras bien? ¿Puedes seguir en la competencia? Dale, vale un poco aquí porque golpeé la cinta así con la boca. De hecho, tenemos la repetición de la imagen, señor director, para ver qué es lo que sucedió con Carina en ese momento en un golpe bastante fuerte. Ahí estamos viendo. Claro, en el momento en que vas cayendo, el último golpe va en la zona maxilar. Toco la cara, no sé si me raspeo. Bueno, la forma correcta de tratar la zona maxilar corresponde, esto es tu sistema óseo. Básicamente lo vamos a tratar con la rótula izquierda en la disminución de la médula espinal precisa, para que estés bien. Gracias, ya, Felipe, lo tendré en cuenta. Muchas, muchas gracias. Muy bien, nos vamos entonces con la próxima pareja. Yo me voy a hacer un simposio de medicina en este momento. Adelante tú, Riggio. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Seguimos en la cinta. Maestro, por favor, cuando usted diga. Muy bien, arriesguen un poquito más, jóvenes. Están renunciando a la competencia. Así que vamos. 3, 2, 1, ahora. Que quede clarito, a ver, que en el doctor Jan Filipe, con 56 segundos, tratando de pasar la cinta, cae rápidamente Sofía. Su compañero también trata de pasarla, Felipe Camus, apoyando a sus compañeros nuevos. Vamos con todo, nuestra atracción, juntos, hijo. Vamos con todo. Sofía, estamos contigo. Vamos. Oh, y al agua, Pato, Juan Pedro. Quedó mojadísimo el tero. 2 minutos con 30 segundos, nuevo turno para Sofía. Esta pareja tiene ganas. Oh, que ve mojado y un tero ahora. Seguimos en la competencia, este gato que nos mojó a todos. 2 minutos con 15 segundos. Vamos, hombre, juégatela en la cinta. Oh, qué manera de caer al agua, 2 minutos con 10. Cuando pensábamos que el joven Damiano era insuperable, llega este muchacho a romper récords en la cinta. Ahí va Sofía, al agua. Ingresa nuevamente el señor Cruz, a la cinta. Oriundo de Santa Cruz, este muchacho. Ahí va avanzando, logra llegar al agua nuevamente. Cómo cae, como si nos quisiera bojar, no sé por qué me late. 1 con 40 segundos sigue la competencia. El gato se la está jugando como lo hicieron sus amigos. Sofía tratando de pasar la cinta a Juan Pedro. Un hombre que sabe de cinta. Nuevamente falta el riesgo de las mujeres. Este muchacho lo está haciendo muy bien. Está transformando la competencia en algo entretenido. Y se tira piquero también, muy bien. Fernando Gallardo, ¿qué es lo que opinas del desempeño de Sofía? La verdad es que se tiene que atrever un poquito más. Al igual que su compañero, lo está haciendo súper bien. ¡No! Uy, cómo cae Sofía al agua. Lamentablemente se pega muy fuerte. Bajo la parte de su brazo, cerca de la costilla. De la tercera costilla media, Jean-Philippe. Se cayó Sofía. Se golpeó fuerte al parecer en la cinta. Pero debe continuar su trabajo. 55 segundos, Sofía. Se tira de inmediato al agua. ¿No quiere arriesgar más? No, Sofía. Eso sí que no. Demuestra lo que puede hacer. Dale con todo, Sofía. Cae rápidamente el gato. Como le dicen sus amigos al agua. Sofía, vamos. Piénsale el miedo a la cinta. Esta cinta no va a pasar nada. Adelante, Karen Paula. Sofía, te recuerdo que ayer fue bastante el saco. Así que ahora demuestra que puede pasar la cinta. Aunque sea ganómetros. 27 segundos. Jean-Philippe, el gato, tratando de pasar la cinta. Vamos, gato, que se puede. Ahí va nuevamente esta pareja fallando. Se enoja con la cinta. Se enoja con la cinta. Y la cinta no tiene la culpa, muchachos. 15 segundos nada más. 15 segundos. Sofía no quiere arriesgar luego del golpe que sufrió. Y ahora, ¿cuándo pueden ser los últimos segundos en calle 7? El gato que arriesga. El gato que tiene 7 vidas. No le importa arriesgar. Sigue corriendo el tiempo. Tiempo para el gato. Y Sofía, ¿cuántos metros hicieron, señor juez? 4 metros con 30. 4 metros con 30. Por favor, todos al frente del escenario. Rápidamente, muchachos, al frente del escenario de calle 7. Porque vamos a saber cuál es la primera pareja de esta semana que deja el sueño por formar parte de la sexta temporada de este programa que hacemos con tanto cariño. Y que juntos conformamos y denominamos calle 7. En este momento están todos con las calculadoras en el switch. Todos vueltos locos sacando las cuentas de qué es lo que pasó el día de ayer sumado a lo que estaba pendiente el día de hoy. Y yo me voy a trasladar al escenario del escenario de este momento al costado para que todas las parejas se ubiquen, por favor. Cada uno con sus respectivos al centro del escenario. Porque lamentablemente una pareja se va ahora. La pareja que correspondía el día lunes se irá eliminada. Aquella pareja que obtuvo el menor puntaje. Y deja de soñar con la sexta temporada de competencia de verdad en calle 7. Están todos nerviosos. Están todos asustados. Están preocupados. Y claro, nadie se quiere ir el primer día eliminado. Son los 14 nuevos muchachos. Los 14 nuevos postulantes a la sexta temporada. Hay tensión absoluta en el estudio. Ya tengo los resultados muchachos. Tengo los resultados. Y los vamos a entregar en los breves segundos. El primer lugar del día lunes. Con 1.800 puntos. Felipe Labrín y Karina Larraín. Un paso adelante muchachos. Primer lugar. Felipe Labrín en este momento se está cambiando de ropa porque nos tiene una sorpresa. Un paso por favor hacia el lado del juez de Evia y de Rigio. Karina Larraín. Continuamos con los postajes. Segundo lugar con 1.700 puntos. Un paso adelante. Daniela Vargas y Diego Martínez. Segundo lugar en la competencia del día lunes. Hay tensión. Hay nerviosismo en estas parejas que restan. En el tercer lugar hay un doble empate con 1.600 puntos. Un paso adelante. Nicole Gómez con Sebastián Macaya. Y Sabiera con Eduardo Dosté. Sebastián. Tu compañera en este momento también está en Camarines. Con 1.400 puntos. Continúan por el sueño de la sexta temporada. Bonnie Vilches y Félix Toledo. Y ojo. Entre una de estas dos parejas está la primera pareja eliminada de esta semana correspondiente al día lunes. Esa pareja solamente obtuvo 700 puntos. Solo 700 puntos. La tensión y el nerviosismo es evidente porque una de estas dos parejas abandona. Y la pareja que abandona. Que deja el sueño de la sexta temporada. Rita y Ramón. Rita y Ramón son los primeros eliminados de esta semana. Muchachos, muchas gracias por haber entregado todo su esfuerzo en la competencia de verdad en Calle 7. Por haberse lucido como lo hicieron. Pero lamentablemente el puntaje no fue suficiente. Riggio, adelante tú.